La decisión de un grupo de encapuchados de irrumpir con arengas en la Catedral Primada de Colombia durante una homilía generó que varios sectores se pronunciaran pidiendo respeto por la libertad de culto. Era las 10 de la mañana del domingo cuando un grupo de cinco encapuchados interrumpió la misa en la Catedral Primada. En el video se observa como una mujer se para sobre las bancas, lee un mensaje y sus compañeros le responden. No tienen respeto por el culto y yo soy católico, pero yo respeto las demás religiones. El personal de seguridad de la iglesia intervino y sacó a los encapuchados del templo sin que se presentara ningún daño en la Catedral. Pues existe el derecho al culto religioso que me parece que es importante para todas las religiones, respetarlo. El presidente Iván Duque se pronunció. Indigna la violación a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. En redes sociales quienes han compartido el video dicen que estas personas se atentaron contra la libertad de culto. Está adelantando los elementos materiales probatorios para verificar y corroborar si estos comportamientos afectan el código penal en cuanto a los delitos contra el sentimiento religioso. Después, varios sectores señalaron a los encapuchados como militantes del pacto histórico. Sin embargo, Gustavo Petro lo desmitió en Twitter y pidió acciones penales contra los implicados.